Vamos a cantar por ahí un pedacito, por allá acompañando por ahí algunos teclados de mi hijo de fondo Y dice Que triste es caminar sin tu amor Que triste es sonreír sin tu amor Porque tiene que ser así No puedo ya vivir sin ti Te necesito junto a mí Yo ya no puedo caminar sin ti Y no quiero aceptar que otro ocupe Mi lugar, quiero llorar Por la mañana al despertar Veo la almohada y tú no estás ahí Pero hasta cuándo voy a estar con esta triste soledad Porque no aguanto más Que triste es caminar sin tu amor Que triste es sonreír sin tu amor Porque tiene que ser así No puedo ya vivir sin ti 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 No puedo ya vivir sin ti